invocamos invocamos la espada rota con la espada rota vamos vamos a activar destruyéndonos con el espíritu vamos a reinvocar 12 rebelión oscura muy buenas a todos yo soy carl sefra del suegra para los de twitch estoy aquí para traerse un nuevo vídeo para el canal como ya lo vieron en el título de la miniatura en este vídeo vamos a mostrarles el deck profile caballeros fantasma phantom night recientemente con la llegada de la minibox ha llegado a este arquetipo un arquetipo muy esperado ya sea porque querías ver al prota jugando su arquetipo o porque te gustan mucho los caballeros fantasma sea como sea este de profile primero que nada gracias a shive por ayudarme en la realización de este vídeo muchas gracias shive desde ya muchas muchas gracias primero que nada quiero que se pongan muy importante probablemente la versión que ven en este vídeo no es la más óptima lo vamos a ver al deck profile pero es la versión que estuvimos probando y que considero que da resultados aceptables para lo que es el deck sin más vamos a ir directo al deck profile este es el deck profile pk los caballeros fantasma lo estamos usando con la habilidad de estrategia fantasma esta es la mejor habilidad de yuto sin duda alguna es la habilidad que nos da nuestra cuchilla de niebla la foge blade la cuchilla de niebla funciona como una cadena de muñeca del arquetipo y buscable entonces aprovechando esa sinergia vamos a jugar alrededor de eso para tener control en los turno 1 digo es lo mejor que podemos hacer ten en cuenta que no podemos hacer un existe 3 que genere ese control que queremos claro si bien esta habilidad nos genera la restricción se entiende vaya a que nos quedamos únicamente con tipo guerrero de oscuridad pues solventamos un poco eso aprovechando al cae mucha night el cae mucha se puede invocar de modo especial cuando invocas de nuevo normal a un nivel 3 es sencillo todos los pk son nivel 3 todos los que llevamos claro están invocamos al cae mucha y con eso hacemos nuestro exis no hay más razón puedes llevar tres y lo tienes realmente si lo deseas estamos usando 2 porque sólo tenemos 2 pero creo que 3 sería lo indicado para tener nuestra perfecta equilibrio de 12 monstruos pero bueno llevamos 3 3 3 de los pk principales 3 de la capita porque si bien tiene el efecto de aumentarse el ataque no lo vamos a ocupar mucho una de las razones que llevamos a la capita es porque funciona como un buscador ya que tiene el efecto de puedes desterrar esta carta de tu cementerio añade a tu mano una carta los caballeros fantasma en tu deck excepto esta misma como el compadre puede acelerarnos si bien en el cementerio no es tan veloz tendrás que aventarlo no hay ningún problema porque nuestra habilidad nos permite aventarlo si es que lo llegamos a instar en el cementerio claro está entonces aprovechamos de manda un monstruos caballero fantasma de tu mano al cementerio con esto enviamos a la capita y la capita la podemos remover para buscarnos si nos hace falta las botitas si controlas un monstruos caballero fantasma puedes invocar de modo especial desde tu mano esta carta esto está muy bien porque va a ser la carta que necesitamos en algunas ocasiones para poder hacer el exis pero su otro efecto todavía es muy bueno una vez por turno podemos desterrar esta carta del cementerio añade una mágica o trampa caballero fantasma en tu deck fíjate bueno en sí sabemos que los phantom night juegan con el cementerio es donde queremos que vayan nuestras cartas entonces incluso podemos aprovechar estrategia fantasma para enviar a las botitas al cementerio y podemos añadir una carta mágica o trampa caballeros fantasma en nuestro deck realmente aparte de que el compadre te da el monstruo que necesitas de material te va a dar una carta estos dos son muy buenos y los guantes hitos no se quedan atrás tienen el efecto de que nos guste a cuando lo utilizamos a él como material para un exis oscuridad de darle mil de ataque se agradecen esos mil de ataque nuestro espada rota va a llegar con mil usualmente lo ocupamos para eso no necesariamente pero hey ahí está ese monstruo de tres mil puedes desterrar esta carta de tu cementerio manda una carta caballeros fantasma de tu deck al cementerio sólo puse el efecto desde el guante citos una vez por turno bueno cada efecto ahora tenemos que saber algo el guante citos nos va a servir para acelerarnos el deck lo va a achicar como si lo aventamos a él nos va a aventar a otro phantom y eso también incluye aventarnos las trampas phantom esta carta fue un digamos que un poco menospreciado en su momento pero tiene mucho value porque aventarla significa aventar la búsqueda porque imagínate pum pam te aceleraste dos cartas aviéndose el guante con la habilidad el guante te permite aventar a la capa antigua claro este es un ejemplo no significa que vayas a hacer esto porque cada mileo o cada invocación especial debe adaptarse la situación entonces guantes aventado por la habilidad la capa antigua puede ser aventada con el efecto del guantes y luego que el guantes fue aventado puedes removerlo y así añadirte una carta a los caballeros fantasma también puedes hacer eso con las botas claro está añadirte la mágica o trampa la sinergia de los nueve caballeros fantasmas que llevamos en nuestro de 333 realmente es muy positiva y le ayuda bastante el de ese deck no tiene mucho inconveniente de utilizar cartas staples puedes modificarlo a tu gusto no necesariamente jugar tres tifones tres bugs pero lo estamos utilizando por lo que hoy en día se está jugando en ranked vemos muchísimas cartas boca abajo entonces los tifones nos van a ayudar ante eso vemos los monstruos que generan control como la harpy que todavía se ve esa slash ahí para fernarnos y controlarlos entonces book of moon nos servirá las espaditas están para hacer combo generar protección aumentarnos el ataque y podemos llevar una tth porque como nosotros removemos las trampas para sacarle provecho a las trampas un segundo provecho no tenemos inconveniente con la tricherus trap call en el extra día que estamos llevando un rebellion nuestro golpeador en algunos casos lo que nos va a dar la victoria muy importante llevar a dante el elegante porque porque él es quien nos va a dar el cementerio realmente estamos probando los caballeros fantasma con el engine lumis sin dante y no renta tanto llevar a los lumis puede llegar a ser un poco ladrillo sin mencionar que no podemos ocupar la habilidad de la estrategia fantasma entonces dante es perfecto para esto porque nos va a hacer cementerio sin mucho inconveniente es cierto muchas personas que guardaron sus gemas no tiene ganantes y que yo recomiendo prueba así tal cual el deck pero prueba a dante realmente te va a ayudar un 47 porque puede ser lo justo que necesitamos para ganar el duelo no sabes la cantidad de veces que este compadre te ha dado duelos y a mí me los ha dado seguramente porque nadie se espera que pegue es directo que en ciertas situaciones hay personas que deciden no llevarlo llevarás en vainas a ti sin maines no me ha gustado mucho porque si lo haces en turno 1 le pasa un montón de cosas hasta lo remueven al pobre y ya no termina haciendo nada no digo que la carta sea mala sino que a lo mejor en mi experiencia en los dos que jugado pues no me ha dado muy buenos resultados en vainas que si el compadre aguanta y si es bueno pero el número 47 me ha dado duelos por el pegar directo y eso se agradece le vi a ir bueno le vi a ir es un monstruo que puedes quitar esto hay ningún problema si no lo tienes de hecho pero está porque te puede dar un combo de hecho hay un combo que puedes hacer con los phantom que estás removiendo gracias a él puedes llegar a tener un poco de reciclaje de recursos pero tampoco te creas que es tan vital puedes quitarlo añañín porque es increíble lo podemos hacer con el otro efecto de la espada rota ya que la espada rota puede romper una carta puede romperse sí mismo y una carta al oponente y si esta carta es destruida pues puedes seleccionar dos monstruos los caballero fantasma con el mismo nivel en tu cementerio invoca el domo especial y aumenta su nivel en uno por el resto del turno no puedes invocar de modo especial excepto oscuridad entonces añañín target perfecto junto con rebellion llevamos dos espadas rota para repetir este efecto la mayor cantidad de veces posible vamos a ver las repeticiones para que vean cómo se comportó el deck y luego vamos a pasar las conclusiones tú 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 para comenzar con las repeticiones tenemos aquí ya mi yugi vamos segundo que estará jugando ya mi yugi es que tú antes de seguir con este vídeo quiero reiterar mi agradecimiento así ve si él no se pudo haber hecho este vídeo así que gracias sirve por ayudarme a realizar este vídeo muchas gracias gallega lopante gallega lopante galla el caballero mágico bueno nos vamos a enfrentar un galla que va a iniciar con la fusión y ya por partiendo por ahí y una estable que se establecerá nosotros activamos nuestra habilidad enviamos la capita la capita nos da las botitas hacemos lanza prohibida para que él no nos destruya invocamos de manera especial nos hace triche irustra con eso sí nos dolió añadimos nuestra fock blade con esto generaremos el control que necesitamos que llega lopante galla el caballero mágico el dragón que se invoca de manera especial removiendo una oscuridad y un luz del cementerio pasa a batalla tenía que detener ese gaya porque si no se nos complica destruye la otra carta set de hecho nos ayudó ahora que lo gracias a eso podemos invocar la espada rota espada rota en el campo un pan el intento activar pero tiene efectos negados ahora la espada rota va a activar el efecto seleccionamos los caballero fantasma en la mano se activa la armadura frágil voy a hacer una pausa ahora mismo en este momento estábamos probando ciertas versiones de los phantom knight por si les interesa les voy a colocar esta versión en el cual llevamos lanzas no llevamos books llevamos lanzas y llevamos la armadura frágil esta carta se va a invocar de manera especial cuando perdemos un o destruimos pues nosotros o por el oponente un caballero fantasma que esté boca arriba claro se invoca de manera especial y va a servir para esto tenemos 4-4 ya que el es 4 y subimos los niveles rebelión oscura rebelión oscura activa su efecto en el cementerio vamos a ocupar nuestra fog blade para invocar de manera especial otra vez a la armadura tristemente mi rival tiró su render y no pudimos ver eso pero hey la idea era invocarla y hacer otra vez exis bueno la idea estaba plástima que se rindió el otro eh lo debo muchas gracias Shive por ayudarme con el video comenzamos la primera repetición contra Yuya Sakaki en este momento estamos en platino nosotros vamos primero pasa la acción invocación por péndulo nos lleva a extrader mi rival que estará jugando estrategia fantasma capita capita botita botita que vamos a ocupar para ser nuestro exis y dante el caminante activamos aumentamos la botita removemos la botita y tenemos la trampita con eso dejamos tifón y fog blade para generar el control una escala tifón a eso que tú no funciona porque colocó otra escala alta esto realmente cuando hice este duelo durante el stream de anoche como grabando está en la madrugada este dije yo ¿crees que tengo otra escala alta? porque le volamos el escala 6 pues si, si lo tenía había que probar suerte ¿no? carga y no niebla espinos y no niebla va a hacer la invocación por péndulo 1, 2 invoca por péndulo esto nos complica porque le queda la normal ese espinos ganó los dos efectos así que nos iba a pegar directo las dos veces pero, pero, pero fog blade el brachion niega pero como nosotros tenemos una trampa continua lo dejamos sujetado al compadre dante el viajero cague mucha fíjate esto, fíjate esto mira, 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 mira la espada rota en el campo vamos a destruir aquí pasan dos cosas cuando estábamos haciendo el duelo dije yo vamos a forzar el apuro y no niebla y ya vemos como no quitamos esto más adelante pues, ¿qué pasó? si era apuro y no niebla a ver si era había que probar suerte pero si hiciera vamos a revivir y vamos a invocar a rebelión oscura hacemos rebelión oscura ojo a esto recordemos tenemos que hacer el efecto a este porque este como vino con el apuro no es afectado entonces lo teníamos que destruir por batalla tristemente no hicimos lethal porque no le podemos pegar al que tiene la fog blade carga y no niebla espinos y no niebla y no podía quitarse nuestro rebelión oscura como quiera el Dante era vulnerable pero tuvimos suerte nos arriesgamos mucho en esta jugada pero lo logramos vamos a la siguiente repetición contra Yami Yugi otra vez sí Yami Yugi porque el faraón es muy popular claro que sí bien iniciamos con dos botitas una de manera normal otra especial Dante el Caminante enfocamos a Dante enviamos ocuparemos nuestra capita para añadirnos guantecito guantecito va a ser utilizado para estrategia fantasma y las botitas va a ser utilizada para darnos la trampita a la mano triple C de estilo Shiranui comienza la maga que hace la maga aventando una piedra de los blue eyes cosa rara le negamos no va a ser su efecto una piedra porque tenía onda de que me vaya a hacer black rose con un 6 y 1 nunca se sabe hay que tener cuidado sabio de ojos azules envía la maga al cementerio cae el spirit espíritu nos remueve la otra trampa la piedra va a invocar y aquí es con nosotros tenemos que pensar como nos quitaremos tres monstruos un 3k un 2.500 y un monstruo que puede tapar el golpe porque está en defensa con un combo cumbión bueno prepárate para la cumbia enviamos hacemos el efecto de la cuchilla invocamos invocamos la espada rota con la espada rota vamos vamos a activar destruyéndonos con el spirit vamos a reinvocar 1 2 rebelión oscura rebelión oscura con el blue eyes cuidado que ahora tenemos un monstruo de 4k 4 machicantes vamos a enviar la espada de los caballeros fantasma gracias a nuestro guantecito activaremos guantecito y tenemos 3 exis en el campo si bien vaya no los hicimos en un turno pero es una maravilla el combo porque ahora vamos a pegar con todo no nuestro rival decide de tirar su render pero se ve bien guapo los exis eso no se discute antinomy es el último del día de hoy la moneda racha de victorias de 2 vamos contra ese antinomy fíjate como comenzamos ese es el inicio no tan bueno pero termina siendo bueno gracias a la sinergia de los phantom knights como así suegra mira primera invocación dante dante el importante quitamos el manitas aventamos capita capita a la mano otro manitas hacemos estrategia fantasma usamos la botita que fue aventada por dante y ahora tenemos triple c estilo shirianui bas libro de la luna quieta ahí esa serpiente una carta set que era tricheiru strap hall aventamos capita botitas removemos la espada la espada va a invocar invocamos exis espada rota con la espada rota hacemos uno uno volamos nuestra fog blade y vamos a pegar 3k y 2 500 y aparte nos iba a quedar el dragón para más adelante sinceramente vaya que nos fue de maravilla en ese dólar vamos a las conclusiones del deck en general el deck phantom knight me parece un deck divertido es un deck que se puede armar a cuestión de cada quien a gusto del cliente como dirían en cuanto a las estables puedes jugarlo de varias formas tiene varios engines que lo complementan hay gente que lo puede jugar con synchros utilizando al jojo y la rueda de los psíquicos bajan especial y si no los ocupas para eso también puedes hacer dexis con ellos así que la opción está también se puede ocupar el mimic el mimic no me acuerdo como se llama que cae especial si controlas un 3 y el rival tiene un monstruo hay múltiples formas de jugarlo lo estuvimos probando con los loomis no terminó de convencer mucho porque los mileos no eran los mejores del mundo pero se puede jugar con loomis en si es un deck que está bien realmente puede llegar a ser un rogue deck de hecho hay gente que ya llegó a rey ya llegaron a rey de duelos con este deck se puede verificar en la página de Dunning's Meta es increíble como un arquetipo que con una sinergia que parece simple por decirlo así puede dar bastante porque la sinergia de difusión en el cementerio y es removerse pero como sus efectos tienen tan buena sinergia entre ellos les da tienen búsqueda doble búsqueda tienen forma de aligerar el deck con guantecitos esas nueve cartas hacen que el deck se acelere muchos decks que juegan con el cementerio no tienen la posibilidad de acelerarse y a pesar que igual que los phantom ocupan los recursos en el cementerio no pueden hacer lo que hacen los phantom knight aparte pueden hacer un spam de monstruos de rango 3 si bien algo que le juega en contra al deck es el espacio en el campo puede parecer interesante o curioso o hasta de risas que yo lo diga pero si hubiese más espacio te apuesto que el pk haría más cosas en este modo de juego el speed duel tenemos que acomodarnos y adaptarnos para jugar con tres espacios así que gracias a eso es que nuestras estrategias están capadas limitadas a ciertos combos puedes ocupar ciertas cartas que igual tienes sinergia en el cementerio como la habilidad rompedora eso queda cuestión de cada quien a mi me gusta mucho llevar la tth los tifones y el bug por lo mismo que dije en el deck profile el deck en si da bastante para ocupar algunas cosas tan extra que no llevamos aquí como es en minas le voy a ir los incros en general que puedes llevar puedes llevar briona como llevamos el primer día nosotros me parece un bonito deck eso si es un poquito caro realmente hay que darle tres vueltas a la caja porque se ocupan tres botitas y los kagemucha hay que ir por ellos si no los tienes de antes entonces también vas a ocupar los kagemucha y los kagemucha es una carga que conviene tener a tres la estamos llevando a dos y si sirve pero hay veces donde quisiéramos tener un kagemucha en lugar de otra staple en varios duelos el tifón a veces se me quedaba medio muerto entonces pues ya ves tú como tenemos la restricción de nuestra habilidad no podemos ocupar muchas cosas lo que podemos hacer es adaptarnos a la restricción y por eso mismo jugar con la forma pura aunque me han dicho que están surgiendo versiones a 30 cartas versiones con paleo versiones la de lumis a 30 veremos como se va adaptando phantom knight por ahora considero que es un buen deck un poquito caro para lo que realmente te ofrece creo que es un deck rogue un deck que te puede llevar a rey de duelo sin mucho inconveniente si puede la verdad porque puede pelear pero debido a mi experiencia usándolo te digo que hay veces que me cuesta ganarle a los dex meta de hecho este al gaia le ganamos por ocupar nuestra fog blade de manera correcta de otra manera nos hubiera hecho pedazos además que el gaia también puede romper maglow si nos hacían pedazos las fog blade no íbamos a defendernos la espada niebla es algo que nos puede salvar la vida además que tiene inconvenientes yendo primero nuestra mejor jugada es dejar la fog y un bug y eso es algo que en sí tampoco es que sea muy imposible de pasar existen decks que llevan tres tifones decks como el giro el di giro hasta pueden buscarse el tifón si a ellos no les cuesta realmente buscarse el tifón con su habilidad y pium tronártelo la fog blade o el bug común incluso hay decks que pueden aprovechar y dejarte pegada la fog entonces vaya es complicado en este aspecto considero que es un road deck pero que puede mejorar veremos como se adaptan y si en algún punto llegan a dar otro espacio en el extra deck que créeme yo soy uno de esos que creen que entre más exis genéricos salen más difícil es hacer un deck porque tienes que dejar fuera exis que son muy buenos sincros que son muy buenos entonces yo quisiera un espacio más porque muchos decks necesitan ese espacio la verdad me encantaría que tuviéramos aquí otro espacio con otro exis 3 que nos permitiese hacer más cosas otro dante por ejemplo por algunas situaciones o otro rango 4 como puede ser el evil charm pero bueno eso ya es una hipótesis y no debe ser tomado como tal del deck profile o de mi conclusión del deck a mi me gusta el deck y lo recomiendo ten en cuenta que por ahora no lo visualizo como competitivo pero a veces me equivoco y los decks termina de la noche a la mañana volviendo a este meta puede ser ese el caso queda a consideración tuya si quieres confiar en el deck si crees que el deck va a ser bueno porque te gusta mucho el arquetipo y lo optimizaste pero hey toma la decisión que creas conveniente mi opinión y mi deck profile gracias a Shive está en este video espero que el video les haya gustado ya saben pueden pasar a verme en la plataforma morada yo estoy ahí todos los días a eso de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana bueno pronto a eso de las 7 u 8 hay que empezar más tempranito muchas gracias por todo el apoyo hermosa comunidad nos vemos en un futuro directo o un futuro video hasta la próxima adiós a eso de las 7 u 8 a eso de las 7 u 8